Soy el filósofo loco, soy el filósofo loco, soy el filósofo loco, soy el filósofo loco, pues soy el filósofo loco, yo soy un filó, yo soy un filó, yo soy un filó, y filó, foco, no sé qué del foco, me pusieron ahí, me dijeron tú tienes un nombre que eres perfecto para este trabajo. Entonces te quedas ahí con cara de filósofo y te preguntas algo que ni siquiera tú mismo estás pensando, pero se me ven los ojos, se me ven los ojos, que I love you baby, this is for you baby, yeah. La gente que no te pregunta nada es porque tiene confianza en ti, en tus deseos, en que quieres que lo mejor es que salgan las cosas bien. Y por eso yo a toda esta gente que tiene dudas le digo yo, tú dame a mí tu poder, que yo por tu bien lo haré, y si se me olvida algo ya me lo recordarás. Anda, dame el dinero, anda, dame el dinero, que te voy a hacer una campaña electoral. Pues seguido por el diablo estoy, y como porquerías de las paredes. ¡Satanás! No hay nada mejor ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Dame algo mejor, hombre! Me siento abatido Me siento abatido A mí me gusta lo de la biodiversidad, y yo es que he ido a sitios por todo el mundo, y quería ver bosques diferentes, entonces yo en cada sitio voy allí y pregunto por los bosques, pero siempre me ponen unos bosques con árboles. ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Satanás!